un nuevo vídeo para este canal esta vez vamos a jugar psicosís que bueno es un juego de terror y eso entonces bueno ya no van a subir la primera parte detrás de cámaras lo puede ser un poquito ya william llegó al cementerio o al lugar abandonado este y bueno llegó al lugar abandonado y entonces ahí cuando llegó al lugar abandonado le hicieron una trampa y simplemente le encerraron en este lugar corre corre no ¡Gracias! 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 Un bidón de gasolina Será mejor que te lleve Disculpe gente Es que estaba un poco ocupado por eso Será mejor que te lleve Que lo lleve Me debería servir para algo Listo Un bidón de gasolina ¿Dónde vamos? Ahora para ir más adelante Bueno, vamos a regresar Esto es poquito lo que podemos ¿Qué hago ahora? Acá no me gusta un trade ¿Qué voy a hacer acá? Corre, corre Esto se habrá nada claro Tenemos que retroceder Y buscar Tenemos que retroceder ¡Gracias! 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 Es un generador de electricidad no estoy seguro si funciona creo que con gasolina debería encender y justo tenemos gasolina bueno ya coloqué la gasolina supongo que si presiono este botón del generador debería funcionar veamos bueno gente ya estamos aquí bajo un poco de volumen listo vamos ya no se escucha bueno entonces gente lo que vamos a hacer es que escaleras ojalá nos encontremos con bronch ya no nos ponemos de aquí porque no podemos hacer nada no 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 que hago ahora gente creo que tengo miedo en mi bachila no tengo nada gente no me quedé encerrado que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer ahora ay gente que bien lo que no quería no 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 gente como lo ha re dado como le ha dado gente ay menos mal me asusté me asusté me asusté vamos por aquí bien nos quedamos aquí encerrados hay unas cuerdas colgando del techo si tenemos cuerdas ahora vamos a escapar de aquí eso, eso, eso dile de mal projeción no hay nada suficientemente larga para poder bajar necesito más cuerda no hay otra más cuerda ahora vamos a quedar un pasillo largo creo que podemos encontrar más cuerda no me dejes que no hay más cuerda no me dejes que no hay más cuerda oh, ahí hay otra ahí hay otra corre, 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 corre ahí hay otra cuerda más cuerda de otro vamos, 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 vamos por fin vamos a escapar de este lugar creo que al escapar de aquí ya vamos a acabar bueno, no más podemos, bueno, vamos vamos a escapar de este lugar no sepan de cómo se hace nada que se hace nada que se hace nada pero lo veremos vamos a escapar de este jugador vamos a escapar de este lugar vamos a escapar de este lugar vamos a escapar de este jugador ¿Pero qué hago, gente? ¿Pero qué hago esto? Vamos a caminar un rato, a ver si podemos, yo lo voy a descifrar, esperenme en algún momento. Listo, gente, lo que resulta es que me faltaba, tenían que ser tres cuerdas las que tenía que conseguir, ahora ya las conseguí y ya podemos salir por la ventana. Pero salgamos de la ventana y terminaremos esta grabación, porque ya es un día un poco de agua. Entonces, muchas gracias, gente, por mirar. Muchas gracias a todos, 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 a todos. Gracias. 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 Gracias.